hey amigos de youtube hoy les mostraré cómo actualizar el software de Ubuntu, las actualizaciones de software de Ubuntu nada más y nada menos eso es lo que el sistema operativo necesita para tener mayor seguridad y las actualizaciones que nos mandan de la fundación de Ubuntu, de la fábrica de Ubuntu entonces nada más y nada menos sólo tenemos que poner actualizaciones de software o poner AC como yo pongo simplemente le damos ahí ya que estas actualizaciones de software, las versiones anteriores aparecían de inmediato aquí cuando había una actualización pero en ese Ubuntu 16.04 solamente me aparece la notificación aquí de que ha venido una actualización nueva pero no siempre estamos pendiente a esa parte de la ventana por eso podemos ver cuidarnos como me pasó a mí el sistema se ha traído nuevas actualizaciones pero como no me he dado cuenta miren lo que pasa tengo 37 MB de que no he actualizado lo que haré es ya que estamos en esta parte le damos a actualizar a instalar algunas instalarlas ahora para que se instalen esas nuevas novedades pero a veces cuando instalamos queremos saber que le está instalando le damos a detalles y vemos que está entrando algo del Unity de esta barrita, algo nuevo entonces vemos lo rápido que se instala eso es sencillo y rápido siempre tenemos que dejar que se instalen las nuevas novedades porque es para más seguridad del sistema operativo ya que trae mejora cada vez que se actualiza Ubuntu 16.04 es una versión muy buena se la recomiendo a cada uno de ustedes que puedan utilizarla es una de las versiones más estables siempre ellos tratan de mejorar para que la versión sea estable luego que termine es terminaré el video para que se vea cómo actualizar es sencillo y fácil pero en esta versión es complicado pero en esta versión no muestra inmediatamente aparece la actualización no nos la muestra en la barra de Unity aquí a veces no notamos esas actualizaciones y pasamos por alto esto y no actualizamos nuestro sistema luego el sistema haber actualizado le damos a aceptar y ya hemos actualizado lo que es nuestro sistema operativo si damos otra vez veremos que ya no hay actualizaciones y ahora el sistema está revisando nuevamente a ver si encuentra actualizaciones veremos que si no encuentra actualizaciones veremos que si no encuentra actualizaciones de verdad decimos que nuestro sistema está actualizado de esa manera ya es aún más tranquilo de que nuestro sistema está más seguro y tiene las actualizaciones que el sistema de Ubuntu ha mandado para ello y ya no hay actualizaciones de que nuestro sistema es muy bueno muy seguro como les dije ya no hay más actualizaciones para un sistema hasta hoy hasta mañana me manden hasta mañana pero siempre tienen que mantenerte revisando si no aparece como les dije hasta la próxima suprimente una circulación y